¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Gracias Estefano! ¡Gracias! ¡Madre mía! Este Estefano siempre fui andando ¡Eso Estefano! ¡Madre mía! ¡Eso Estefano! ¡Eso! ¡Madre mía! ¡Eso ha sido fatal, pero bueno! Yo también lo he hecho fatal ahí No sé cómo, debería estar más último Ya llegué a la siguiente etapa del disco La! 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 ¡La! La! 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 La!bt!回! No! Estaba en la última parte, las bolas ¡Yo también! Voy por y por la derecha ¿Poy por la izquierda? No por la derecha O sea, le he hice ¡No me va a la boot! ¡Noooo! Te gané, dijiste uno entre nosotros, pues bueno, ahora si juego serio, vale, me pongo mis guantes total pro Esta vez no me parecía la flechita en tu cabeza, sabes, pero sabía que eras tu policía Dale, corre, corre, corre Hay que seguir cargando, dale, dale ¿Cómo levanto las manos? No salta mi personaje, ponga Hago así como salta Tengo idea de cómo Ah, ya me agarré Voy por arriba y voy saltando Adri, pingao Son los pros van por arriba, sabes Lo paseo a las puestas, casi me muero Pum, gracias Gracias, pro Eh Y era máquina mastodonte Vamos, adiós Uy ¿Qué decías, Adri? No te veo por acá adelante como para que puedas opinar Ah, estás acá Che, estás acá, ¿qué estás haciendo? Me cago en todo, me he salido Me he salido Me he salido, la puchishe Esa madre, wey No, va primero Chicos, no puede llegar primero Corre, corre, corre Uy 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 Vamos a ver quién gana Adri Ya que quería retarme ¿Eh? Ah Tengo que jugar muy bien Vamos, corre Este es el de Assassin's Creed de la anterior partida, no me lo creo, es el mismo No Hasta allá, personaje Baja, baja, baja Uy Uy Me he caído para el otro lado Eso, madre mía Corre, 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 corre Tararararam Pum Ya está Uy, llegué a la meta ¿Qué decías, Adri? Que no lo lograría, disculpa Por favor Purre Dije que no, antes que yo No llegaste, ya lo hice Mierda Sí, ya llegó No, pero tarde Eso es ahora Bueno, chicos Acá estamos Ah Nooo Nooo No, está loco Chicos, no se olviden de darle like Porque así apoyan a su youtuber favorito Y pues bueno, a ver Tienes que me metan a puta que se pongan en serio Exacto, chicos Pongan ahí su like Esperate, ¿Cómo levanto la manito? Hasta ahorita no sé cómo Por la mayoría Yo con la delianza He intentado y nada Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy No se la quiso comer Porque estaba gris dulce Y yo pase por aquí Eso me la... No, no Uy, madre mía Oh, no, no No he pillado ni uno todavía No he pillado ni uno No, 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 no Uy, maldita sea Me he caído para abajo No he cogido a esa Me cago en todo, en serio No, no fastidies Es que mango de mi parte, en serio chicos Necesito que me lo hice Chicos, muchos likes Me cago en todo, no he cogido, soy sexto, ¿tú? Yo creo que me clasifico Eso espero, ¿sabes? No es por ser mala gente, pero yo quiero ganar, ¿sabes? No eres el único ahí con problemas Yo también quiero pasar, perros Permiso, perros, ¿por qué no me dejáis pasar? No comparten esto, ¿sabes? No, no comparten No comparten, así quien puede ¡Décimo! Ay, me cago en todo Ok, ya ¡Décimo! No, no, ya ¡No, no! ¡Me cago en todo! ¡Por qué! ¡Ah! Me he caído para abajo Onceavo, no, 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 por favor Que no quiero ser eliminado Señor ¡No! ¿Por qué? Me he caído No puede ser A ver, esto va por aquí ¿Cómo va? Ya me ha buscado el aro No, me caí para abajo De nuevo Onceavo, no Voy a perder Voy a perder, a ver ¿Te juro que esos son onceavos Y no los aros que están metidos? No tengo idea Pero ahí dice Clasificación Por favor, que no me voten Treceavo He eliminado He eliminado ¿Tú? Toma Ya está, está mal esta cosa Muy bien chicos, estamos aquí No se olviden dar like O sea, siguiente partida Intentando ganar Recordad, set uno con la fuente ¡Madre! ¡No, me caigo! ¡Me caigo! ¡Perros! ¡Perros! ¡Me caí abajo! Que no dejan pasar a uno, ¿sabes? Uno viene ahí con su buena fe Intentando pasar Y de pronto lo empujan a uno O sea, así no se puede, güey ¿Me entiendes? O sea, estos güeyes no No entienden No entienden la temática Me he caído, en serio Me caigo en todo Me he vuelto a caer 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 Corre, 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 corre No, me he caído al final Me he caído al final, mierda Yo quiero sobrevivir, ¿sabes? Quiero llegar, chicos, por favor Por el poder de Greyskull Y Manny No sé quién es Greyskull Y me da igual ¿No conoces a Greyskull, Adri? ¡Me caigo! ¡Ay! Me atragó Me agarró, me agarró, me agarró esta ¿Qué? No me he caído Que me había agarrado esa pared O sea, me salvó la pared Y me contó como que me había muerto ¿Qué me estás contando, che? Que no estaba muerto Estaba de parranda Me caigo en todo Joder En serio, chico, está complicadísimo Corre, corre Este está difícil, en serio Uno que lo intenta, pero no colabora en el juego ¿Qué cojones me he caído? Me he caído por el lago Lago, 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 lago Por el mid Adri, nosotros clasificamos Corre, corre Derecha Izquierda, perro Corre De pechito, loco, de pechito Lago, 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 lago Esa lo aguanta A ver, no sé de qué va a abrir Ay, no, no me digas que hay que saltar a lote un lado a otro O chungo, sin caerse Sí, sí, que no te caigas Hay que hacer lo que hace el resto ¿Vale? Ah, tú te sorprende Ay, me he caído Ya lo clasifico Ah, no, otra mira Ah, tiempo en la zona Tenemos que aguantar Ay, jopa Ya hay tiempo O sea, y volvemos a aparecer para aguantar Tienes que estar en plan en la zona Pero de los De las estrellitas Sí, 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 me doy cuenta Esta güeya que no colabora, en serio Sí, de acuerdo Pero vamos que no veo mucha gente tampoco Que sea muy de aguantar Yo voy 30% tú Fuente 35% A ver, voy a saltar acá Porque Uh, si tengo suerte 39 39% Arizado lo tira a ti y salta 38% Arizado lo tira a ti y salta Ya, te lo quiero aguantar un poco 45% Es que he hecho dos segundos Es que no llego bien 51% Solo tírate La cosa es juntar puntos Ya, ya me he quedado en la puta zona Voy a llegar al 100% 56% ¿Qué zona? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué zona? Estoy en lo de la rueda Vamos a... Sí, ya se ha clasificado ¿En serio? ¿Así se clasifica acá? Sí, tienes que llegar hasta al 100% 60% No la hago No lo sé No la hago 60% No sabía que era así En esa plataforma de ahí Pero es que conchaba la vida En esta chica dice Adri que se va a quedar Muy bien Adri que puedes Vamos Adri, vamos vamos A ver ¡Ve que me empujan! Y si saltas hacia adelante Con... Ya con control A ver Con el de arriba Eso dale Esquíate, esquíate Ahí Pasaste Pasaste ¿verdad? Porque yo viste así ¿Qué pasa? ¿Un motor? Salta Por el del medio Sí, delante No, no puedo Me lleno Ni siquiera ese Vale Siento ¡Polga, salta! ¿Te pasaste, no? Control, control, control Recuerda que existe ¡Pobrón! Control, control, arme He ido para muchas cosas No llego No llegas, el siguiente nomás Control, control, control Control Espíritame ¡Hijo de puta! Es que salta encima de un... Me empujo ahí Me resbala Derecha Adri No, si saltas así en control Es que tío, es que... Es que tú, mira Es que no salto Estoy saltando encima de la gente Y se me buguea Y me tiran Oh, vale Derecha, Adri Por favor, por favor Adri Tienes que hacer quince aros Y clasificas Nueve O no Ocho Vamos, nueve Adri Ya entendí Son quince aros Y clasificas Diez Vamos, Adri Adri Vamos Con shift Shiftea si quieres Más más Doce Trece Adri, vamos Otro más Otro más De izquierda Corre, corre No sé Ve tú Ve tú Salta ¡Salta! Ya está Sí, muy bien, Adri Ya entendimos cómo se hace Yo creí que eso era la clasificación Yo estaba desanimando Me pregunto eso ¿Verdad? Madre mía Cambie fuera, chicos Chicos La última modalidad se definirá con hoy Creo que es la última Bueno, no es la última Depende de cuánto se aguanten Y sigue, y sigue, y sigue Vamos a ver Quédate quieto Ahí ya está Quédate ahí Quédate ahí Exacto A ver Si ya sabes El mapa con él Derecha No, se cambia Sí ha cambiado Derecha Increíble No sabía que se cambiaba Derecha Son también en foro Que hay varios Y por cuando el chamán No lo más tiene Puede que sea por la cantidad Ve, te están agarrando Y bollas Te están agarrando Y así vas a morir Derecha Esquiaba Déjate en cerca del centro Derecha Recuerda que si hay algo Tienes que saltar por arriba Madera Sí, pero esa no es Estoy intentando ver Pero me mareo En serio Ver pa' abajo Salta Si hay escaleras Te aviso No hay mucho Hay mucho Es que se han agarrado No hay mucho Es que se han agarrado Porque es falta Segur Ten cuidado Que están agarrando Vamos a ver Derecha ¿Qué personaje? Salta 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 Ten cuidado Te golpeas Y te matan Y te matan Y te matan No, de Shishi Por ahí Hay un ¿Vale? No, de Shishi Se cayó uno Por favor few ¿Qué puedes saber? Se van agarran Seguimos, seguimos, seguimos... Ten cuidado adictos con... Se agarra mucho bien de caer... Clasificado! Clasificado! Si, Adri! Camí fuera! ¡Galio de verba! Adri lo lograste, espérate! ¿Qué haces? No, me la viste, si... Corre, corre Adri! ¡Adiy! ¡Adiy, adiy! ¡Me voy a mierda! ¡Ay, Adri! Pero no saltes más, ¿vale? Ve con ellos, Adri, creo que es hasta el final, ¡corre! ¡Corre! No, no es hasta el final, Adri, ten cuidado, no es hasta el final, quédate ahí, quédate ahí nomás. ¡Derecha, derecha, Adri! Sí o sí, derecha, derecha, sí. Sí o sí es un camino, sí o sí es un camino, ¿sabes? Sí, derecha, derecha. No sé, ten cuidado, Adri, ten cuidado. ¡Clasifica nueve, que no te empujen, que no te empujen! ¡Se controla a tu personaje, que no te empujen! ¡No! ¡Pita puta! Adri, ya, recuerda. Vente, izquierda, 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 derecha, Adri, presente, adelante, 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 luego derecha. ¡Querda, Adri! ¡No! ¡Wey, ese no era! ¡Ahí está el fondo! O sea, salta. ¡¿Qué?! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Adri, hazlo ya, por la... Que no vas a llegar, coño. Tranquilo, derecha, hazlo bien. ¿Quieres? ¡Saltas, Adri, al final! ¡No, no, espérate, no saltes, no saltes! Porque creo que... ...están buscando el camino correcto, Adri, quédate ahí, quédate ahí, que ellos lo hagan, que ellos lo hagan. ¡Puedes verlas al final, que los pasas a todos! ¡Puedes saltar! ¡No, no, no vas! ¡Tienes que ser...! ¡Ahí, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Madre! ¡Madre, tío! ¡Qué pelu... ¡No, no, 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 Gracias por ver el video.